¡Pelicot! 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 ¡ Bueno, niños, ya pasó el mes patrio, pero es el aniversario del tri, cabrones. Así que a huevo les tengo que recitar esa bella prosa literaria que dice ¡Aplausos, aplausos, chingada madre! ¡Aplausos pa' mis valedores de Molotón! ¡Viva a la Virgen de Guadalupe! ¡Viva a los héroes que nos dieron patria! ¡Viva a la Virgen de Guadalupe! ¡Viva a la Virgen de Guadalupe! ¡Viva a la Virgen de Guadalupe! ¡Tres veces! ¡Chinguen a su madre los gabachos por culeros, hijos de su puta madre! Ahí eso de la raza dice que la chinguen, que la chinguen, que la chinguen, que la chinguen. ¡Chingue a su madre, pinche George Bush! ¡Ah, sí! ¡Viva México, cabrones! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Y que viva Roca Rock! ¿Cómo está la banda? ¡Echela de madre, putas! ¡Viva México! 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 No hay buenas pinches palmas! ¡Viva! A nadie le importa mi por mentir, hasta siento que tengo que sufrir Tengo que bajar y bajar y bajar y bajar, no tengo conciencia ni tengo edad ¡Soy un perro! Tengo casi limbra y si pidero ¿Cómo dice la raza? Soy un perro dentro de la paredesca, en las puertas de las labias ¡Soy culero! Tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar y bajar Tengo que bajar, tengo que bajar y bajar Tengo que bajar, tengo que bajar y bajar Tengo que bajar, tengo que bajar, tengo que bajar y bajar ¡Soy un perro! ¡Avuelo!